El Hospital Universitario 12 de octubre es uno de los centros sanitarios más avanzados y de mayor capacidad asistencial, docente e investigadora de la Comunidad de Madrid y de toda España. El hospital cuenta con diferentes recursos formativos entre los que destaca el Centro de Formación y Simulación Avanzada. Construido en 2019, cuenta con una superficie de 900 metros cuadrados repartidos en varios espacios. Entre ellos destacan las dos salas de simulación de alta fidelidad para atención al paciente médico agudo en entorno de urgencias y emergencias. Estas salas cuentan con simuladores de alta fidelidad que permiten recrear diferentes escenarios clínicos de atención al paciente crítico, grave o potencialmente grave, así como un sistema de videograbación con varias cámaras ubicadas en puntos estratégicos de las salas. Anexas a cada una de las salas de simulación existen unas salas de control para instructores, separadas por cristal polarizado, que permiten a los instructores controlar el escenario de simulación sin interferir con los alumnos. Cada una de las salas de simulación dispone también de una sala de debriefing, con visión directa de los escenarios a través de un cristal polarizado, que permite a los alumnos seguir el escenario de simulación. En esta sala se revisan los vídeos de su propia actuación, identificando y verificando los aspectos realizados y áreas de mejora. Todo ello en un entorno de seguridad y de aprendizaje colaborativo. Como otros recursos, el Centro de Formación y Simulación Avanzada cuenta con una sala de transferencia y cuidados, que tiene como objetivo fundamental colaborar en la adquisición de habilidades por parte de familiares o cuidadores de pacientes que requieren cuidados en domicilio. Seis salas independientes, dotadas de sistema de videograbación en cada espacio, que simulan un entorno de consultas y que pueden permitir la evaluación de determinadas competencias clínicas por parte de los alumnos, tanto a nivel pregrado, ECOE de Medicina y de Enfermería, como posgrado. Y un salón de actos de 140 metros cuadrados, destinado a reuniones de mayor aforo en un entorno de seguridad y adaptado a las restricciones actuales por la COVID-19. Además, próximamente el centro se ampliará en una segunda fase con un proyecto de nuevos espacios, una sala de habilidades técnicas, con distintos puestos de trabajo destinados a que cada alumno, con su material, pueda aprender y perfeccionar distintos procedimientos necesarios para el desempeño de su actividad clínica. Y un quirófano para recreación de escenarios de simulación en el ámbito quirúrgico. Con todo ello, el Centro de Formación y Simulación Avanzada del Hospital Universitario 12 de Octubre constituye un espacio docente moderno y adaptado a los tiempos actuales, que mejora la formación de los residentes mediante un aprendizaje constructivo en un entorno de seguridad. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!